y hey qué tal a todos bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo instalar la última versión de python y esto cuidando algo que yo siempre he defendido todo el tiempo que es la escalabilidad no porque obviamente todo prácticamente se rige dependiendo de las bases que tú tengas si tú tienes una buena base vas a poder tener casi que el mismo resultado en prácticamente todo lo que tú hagas entonces qué mejor base que la reina de todas las distros que su punto donde todos empezamos a mí me da mucha nostalgia de que por ejemplo se está perdiendo esto y pues la gente ya no ya no ya no tiene los mismos hábitos que en aquella aquellos ayer es no pero bueno para esto vamos a comenzar con uno de los buenos hábitos que es sudo apt update primero tener actualizada la lista de repositorios y si hay actualizaciones e instalarlas con el sudo apt upgrade no estos son cosillas que tal vez no te las enseñan las distros derivadas porque nunca se da este tipo de situación ahora vamos a instalar una serie de dependencias cuáles son esas dependencias las que te van a permitir compilar yo se lo voy a dejar ya en un solo comando pero pues mencionar que aquí por si no lo tienes está el de actualizar y estamos instalando el build esencial que es el build esencial si la gente tuviera ese bonito y hermoso donde la lectura en algún momento le interesaría leer acerca de un paquete abriría su furro fox su su google chrome y buscaría que es build esencial no que es y cómo se instala es un paquete esencial para la creación de paquetes de debian en centros fedora y tal 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 y aquí nos dice qué es lo que tiene recuerden única y exclusivamente entrar a los sitios oficiales y aquí nos dice básicamente una palabra clave que se necesita para crear paquetes en debian es decir es como una suite completa de librerías de dependencias como gcc g más más lib dep etc si make make etc que nos van a permitir lo que venimos a hacer a linux compilar no y unas que son un tanto opcionales pero yo decido meterlas sobre todo en estas versiones porque son exclusivas para realizar este tipo de tarea no entonces vamos a instalar todo lo que necesitamos para que no nos dé ningún error al compilar hay muchos que se brincan todos estos pasos y me dicen porque si repito lo mismo que está haciendo la persona del vídeo no me queda porque tal vez ya se perdió ese sentido de responsabilidad de hacer esa pausa y en saber qué es lo que estamos haciendo a cada comando entonces aquí aunque nos tardemos un poquito más pero vamos a hacer las cosas como se deben de hacer ahora vamos a buscar en el sitio oficial de python no vamos a no no se mecanicen con los pasos vamos a ir a el sitio oficial como como siempre debe de ser así que vamos a hacer vamos a descargar a pues bueno vamos a las son lo que es lo que vas a descargar el código fuente el source code ahora yo no quiero que se mecanicen en esto aquí me dice que la última opción es el python 3.11 al menos al momento en que estoy grabando el vídeo puede que cuando tú lo cheques ya esté el python 3.12 3.15 4 puntos y algo tú le vas a dar clic y vamos a ver que nos deja un archivo punto tar xz ahora hay muchas maneras de hacer esto no la primera es que tú tengas una aplicación como por ejemplo arc o el mismo descompresor de archivos para poder descomprimir con el con el sudo tar menos x menos v x de extract v de verbose z de satiel este f de file etcétera o tan fácil como la gente decente clic derecho extraer aquí porque no lo hacemos con la línea de comandos porque te va a heredar permisos raros te va puedes estar más susceptible a por error hacerlo con permiso de root y todos los archivos van a estar bloqueados entonces de esta manera nos aseguramos extraerlo con los permisos del usuario que tenemos en curso entonces nos queda nuestra carpetita aquí tenemos todo lo necesario llamado código fuente y vamos a listar donde lo dejamos en las son las descargas dependiendo de donde tú lo tengas voy a es que miren hay es que la gente a veces medio especial pero y bueno vamos a hacerlo así vamos a suponer que tengo militar xz no en el otro de los casos vamos a listar ahí tengo mi python tal 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 vamos a darle tar menos x de extract menos f de file y el nombre de mi archivo python tal 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 vean como aquí no tengo absolutamente nada no y como a ver déjenme ver si está grabando como ahorita que yo le dé el enter se va a descomprimir no o sea a veces la gente piensa que no sé hacer esto yo lo omito por cuestión de que ya contemplo otras cosas pero bueno ahí está no a ver vamos a pasarnos para la gente que ya no es exactamente lo mismo pero con el riesgo de que se hereden los permisos y tal entonces ya lo tenemos descomprimido listamos tenemos el comprimido y el descomprimido aquí el sitio oficial nos dice que hagamos el change directory el cambio de directorio a nuestra carpeta descomprimida aquí listamos nuevamente y tenemos en todos los archivos no ahora aquí vamos a tener un archivo de configuración mayormente que no es una regla pero casi siempre todos los los códigos fuentes por decirlo así tienen un punto con figure o un con figure no esto lo que va a hacer es que obtenga información de tu equipo y termine de agregarlo a los valores que necesita el código fuente para organizarse no uno de estos pues es información como la arquitectura de tu equipo no entonces vamos a hacerlo de la manera semi automática que lo más natural sería nada más en el configura o el configurar pero aquí en el sitio oficial de python nos dice que le demos en enable a guión optimización que quiere decir esto que va a correr el archivo de configuración habilitando las optimizaciones para nuestro equipo hay si ustedes abren el archivo de configuración ya viene con varios parámetros que son generales sin tomar en cuenta los recursos de nuestro equipo este otro otro hábito también pudiera ser que a ver vamos a hacer esto vamos a hacer esto listamos puede ser que no tenga los permisos vamos a darle chmod más x esto también considérenlo como que un buen hábito configure por si no lo tiene y ya que le das los permisos de ejecución ya lo puedes este correr no entonces va a tomar los parámetros de tu equipo sobre los valores establecidos de qué lenguaje van a utilizarse qué herramienta se va a ocupar para realizar el proceso de compilación cuál tienes por defecto va a obtener información si no rompe con otras aplicaciones que ya tenga tu sistema tal vez y va a estar generando los demás parámetros adicionales y va a proseguir correctamente no ahora aquí hay algo que hace el usuario promedio que yo considero que no se debe de hacer vamos a abrir una terminal y si tú no lo tienes le voy a dar sudo apt espacio install y le voy a poner h top le voy a dar aquí le voy a decir que sí y como aquí sí sabemos lo que estamos haciendo le vamos a poner h top ahora esto ya normalmente lo van a ver casi que hasta un gento pero aquí viene el contador de coris recuerden que el cori que también ya se ha explicado en twitch el cori 0 tiene una función especial y estamos contando desde el 0 entonces es 0 1 2 y 3 en total si nosotros también utilizamos nuestra habilidad de contar son cuatro coris otra manera de saber esto es que tú vas a agarrar tu cajita de tu computadora si es que fue adquirida legalmente y aquí en la información va a decir cuántos coris tiene octa-core entonces independientemente del número que tú tengas de coris en cantidad total vamos a dejar libre alguno porque porque el mismo sistema necesita funcionar debemos no tenemos que hacer la aberración de de dar todos los coris de sopetón tal vez para el usuario que apenas va empezando que no leyó eso es lo que se tiene que hacer pero como aquí si se está tomando en cuenta lo bien aprendido pues aquí si se hacen las cosas bien entonces ya tenemos que en total son cuatro coris otra herramienta que muchos debemos de también considerar es el neofetch generalmente el neofetch aquí hay una parte que aquí adelante de tu procesador te dice cuántos coris o cuántos núcleos tienes casi que entre comillas entonces otro también es el nproc que te da la cantidad de coris que tienes en total entonces aquí me está diciendo el comando de nproc que tengo cuatro para la gente que ya no ve y si el satiel te está diciendo y la documentación también que el mismo sistema necesita de uno a dos núcleos para funcionar y que no se estrese y que no se eleve a temperaturas altas entonces aquí queda mucho a cuestión de cada quien yo voy a dejar libre un cori por lo tanto voy a trabajar únicamente con tres y ahí la importancia de las matemáticas de ir al kinder y saber sumar restar y demás entonces le vamos a dar el comando de make menos j y la cantidad de coris que nosotros vamos a ocupar que en este caso son tres porque dejamos uno libre entonces le vamos a dar un enter sin miedo no pasa nada no pasa hay gente que no compila porque le da ansiedad no pasa de que se trabe se queda a la mitad y ya no ahora en el apartado de de el punto configur o correr el archivo de configuración también te genera unas carpetas o directorios pero en general el código fuente por decirlo así ya está completo no con el proceso de compilación lo que estás haciendo es pasar el código a algo que entienda la computadora de instrucciones que son palabras en inglés lenguaje de programación como tú lo quieras ver a algo que interprete la computadora como un programa muy probablemente con interfaz gráfica puede que la tenga puede que no aquí porque no va a dar ningún tipo de error por una simple y sencilla razón porque estamos haciendo las cosas como lo dice el manual y porque lo que nosotros estamos descargando es de los sitios oficiales entonces si ya vienen los pasos en la documentación y el la información la estás obteniendo de un sitio oficial del mismo manual del desarrollador qué error va a haber no entonces si tú estás acostumbrado a los post de relleno a tal vez este el copiar y pegar comandos tal vez yo lo estoy haciendo en los tutoriales sí peco de eso pero es meramente para no llevarme más tiempo del y hacer más extenso el tutorial no pero yo si me doy una pausa en explicarte a esto es para esto esto sirve para esto este número no lo estoy sacando como ya sabes que persona a lo puritito lírico y ni es porque se me ocurrió todo tiene un porqué no entonces aquí más que otra cosa también depende de la potencia bruta de tu de tu pc si tienes un buen procesador sobre todo si es un procesador relativamente reciente muchas veces piensan también que tienen que llegar allí en tu con una distro un poquito más compleja para poder compilar pero no o sea pueden hacerlo con esto justamente con programas chiquitos pueden compilar bim como también ya está en el canal este pueden compilar handbrake como lo hemos visto en videos anteriores pueden compilar vlc pueden compilar cosas no tan pesadas mientras no utilicen qt como por ejemplo crita pues allí si tal vez si requieran más más núcleos pero si son cosas chiquitas sobre todo como por ejemplo aquí python que no tiene interfaz gráfica que corre por terminal y demás no van a tener problema alguno no entonces aquí nos dice que se corrió sin problemas sin albur y al final este no aquí nos da una observación nos dice que para construir python desde el código fuente puede depender de un máximo de tiempo nos hace la observación del menos j y nos da una una instalación alternativa una vez que el proceso de construcción está completo once the build process is complete install python 3.11 con el comando ya una vez que se generó ya que lo tenemos le damos sudo make alt install una vez que terminó además déjenme ver si está si se ve y no es torbal satiel ahí está sudo make alt install así todo junto vamos a dar un enter y lo que va a hacer es todo lo que generó lo va a mover a nuestro equipo de hecho incluso aquí vemos como usr local tal 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 porque nos pide el sudo porque son cosas de super usuario no para poder mover a la carpeta raíz porque es raíz usr char tal 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 para poder acceder a nuestro equipo necesita exactamente privilegios privilegios de root entonces por eso es que al último se se corre el sudo para poder acceder a nuestro equipo para mover lo generado al momento de compilar a nuestra a vuestro ordenador entonces pues ya después de esto este también nos da otra alternativa que en dado caso de que falle lo anterior podemos darle sudo make install directamente en este caso pues al menos en esta versión y aquí dice una nota de que intentemos primero con el alt install y después con el install entonces al menos por este momento es lo que se tiene que hacer si el proceso cambia más adelante o porque es muy nuevo y tal quizás este se tenga que hacer de manera diferente hasta ahorita se podría decir que ya acabamos ahora aquí nos lanzó un warning esto también desafortunada y tristemente el usuario que no lee pues no se da cuenta pero nosotros o mayormente la gente que 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 me pregunta esto pues se le olvida que existe algo llamado traductor de google no entonces a mí que me digan satiel este i don't speak english pues pues vas aquí no así al igual como yo que yo no no sé inglés que mi inglés es muy malo pero pues trato de hacer lo que puedo vamos a darle aquí en cancelar vamos a esperar a que inicie vamos a esperar 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 y vamos a buscar al google translate google translate para el usuario que empieza a decir de que hay tiene telemetría si ya sé que tiene ni es más ni es cierto ni tiene nada ha instalado pip 2 bueno pip 22.3 como indirectamente para python 11 el setup tal 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 ejecutar como pip como usuario root o raíz puede resultar en permisos rotos y un comportamiento conflictivo con el administrador de paquetes del sistema se recomienda utilizar un entorno virtual en su lugar entonces aquí ya puedes saber esas advertencias que normalmente no no encuentras en ningún lado no ahora si tú le das por ejemplo ya cuando finalizó ya cuando terminó le das python python 3.11 que esto mayormente te lo va a completar un completito punto 3 o dependiendo de la versión que tengas python 3.11 python 3.11 python 3.11 python 3.11 python 3.11 python 3.11 guión guión versión más fácil es que si es compilado no lo va a encontrar cómo le haremos cómo le haremos no sé si lo metí al binario del usr bin python a ver usr pin porque la carpeta de binarios y aquí si la instaló y la migró la debe de meter acá y aquí la importancia de tener un buen mouse que por cierto ya voy a comprar uno probablemente la siguiente semana python 3.10 python 3 no me va a dejar porque python 3.11.3 tal vez lo agarre como python 3.10 a ver si le doy la instrucción .3 ahí está lo detecta como python 3.11 entonces aquí hay que tener un poquitito de cuidado miren probablemente más adelante veamos la importancia de tanto de systemd como de de cómo se agrega un valor al path de cómo es que una terminal te detecta un comando siempre y cuando esté en su carpeta de binarios y también el cómo se asignan estos permisos como se agrega de manera manual eso ya sería entrar en otro tutorial exclusivo para eso pero normalmente aquí cuando yo le doy la instrucción de python python me agarra el python 3 y me está dando la versión 3.10 para poder lanzar la versión que nosotros tenemos ahorita yo le voy a dar control d que es la opción de cancelar tal vez no me respeta el punto tal 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 pero si yo le doy acá ahora sí ya va a entrar en el 3.11 entonces una manera de saber que está funcionando es que lo podemos usar como una calculadora 5 más 10 15 entonces vamos a ponerle guión guión versión y nos va a devolver esto que es la versión compilada y de esta manera vamos a poder llegar a tener cualquier aplicación sin necesidad de irnos a un arch porque eso es lo que les digo muchos linux tubers creadores de contenido review tubers te están enseñando arch linux y está bien yo no digo que no simplemente que nunca los he visto pasar por las etapas correctas no obviamente para poder sumar restar y multiplicar pues son esas bases las que tú necesitas para en algún momento hacer operaciones más complejas pues en esto de linux es lo mismo necesitas saber y tener las bases adecuadas para poder avanzar a cosas más complejas porque si entiendes cosas sencillitas muy probablemente los problemas enormes que no haya ni siquiera documentación pues va a ser completamente innecesaria porque porque ya entendiste los los checkpoints son los puntos clave del problema y lo vas haciendo muy chiquito y como ya sabes resolver por los demás chiquitos pues nada te voy a impedir instalarlos sin tanta ayuda entonces que no me quieres creer que me gustó ver esto que me gustó ver lo otro pues ándale pues haz las cosas como se te antoje y finalmente tú eres la persona que va a tener ese resultado y pues ya el tiempo dirá quien tiene la razón entonces si tú quieres seguir el orden y si tal persona no tiene orden pues imagínate cómo está todo lo que hace no entonces sería prácticamente todo aquí se te explica qué es lo que se hace y pues recuerden que en linux si se puede jugar siempre y cuando compres tus juegos con el link de referido de instant gaming si me quieren regalar algo pues está mi wish list o lista de amazon ahí hay varias cosillas que en algún momento me gustaría tener si me quieren regalar algo pues ahí está igual si quieren apoyar al canal a ustedes les cuesta exactamente lo mismo pero pueden comprar con el link de amazon que estará en la descripción cualquier compra apoya a seguir mejorando el canal también volviéndote miembro del canal y pues obviamente con tu like con tu suscripción compartiendo el video y pues dándole seguimiento entonces tal vez aquí le invertiste media hora con el satiel pero te apuesto a que con que hayas aprendido esto y si se te quedó bien vas a poder compilar lo que sea porque porque ya tienes las bases de cómo funciona voy a seguir haciendo esos intentos de video que generalmente nadie ve donde se compilan varias cosas hasta que tú digas satiel ya estoy harto de compilar ya que ya me aburrió eso ya enséñame otra cosa el día que me comenten eso voy a saber que hice bien las cosas porque quiere decir que se te hizo tan fácil que lo aprendiste bien que ya lo sabes hacer pero bueno en fin tu linux tuber y pues cualquier duda sugerencia comentario pues me dejen ahí abajito en cuanto pueda les respondo como les digo muchos me dicen satiel ya no eres el mismo de antes pues ya no soy el mismo de antes porque ya no tengo el mismo tiempo de antes entonces pues como sigan mis redes sociales en mi twitter arroba calmi satiel pásense por twitch porque ahí vemos los videos de compilación más a detalle y jugamos las monas chinas y sobre todo les respondo sus dudas porque allá hay menos gente entonces le puedo contestar hay más personas y más probabilidad de que yo te conteste directamente y pues bueno este cualquier duda lo dejan ahí abajo y nos vemos en la próxima bye